Libra, bienvenido a este especial de amor para julio del 2018, te saluda Jota, estás en mi canal Jota Tarot. Te invito a suscribirte, a activar la campanita y dejarme tus deditos para arriba para que lleguemos a más personas. Estas primeras cartas nos van a hablar acerca de la pareja, los solteros y si te interesa el ex. Si no, no hay problema, no aplica para ti. Muchos de ustedes que están en parejas me indican mis guías que pueden estarse sintiendo abandonados por parte de ese ser especial que debería estar a tu lado. Puede ser tú quien estás abandonando a tu pareja, adáptalo a tu situación, puede funcionar viceversa. Y yo veo aquí que hay alguien en la pareja que está enfocado mucho más en el trabajo y en el hacer el dinero que está descuidando el amor y esa persona especial con la cual hiciste es el compromiso de pasar el resto de tus días y de tu vida. Es importante de que tengas en cuenta de que tu pareja te necesita en estos momentos. Está pasando por una etapa bastante difícil. Algunos de ustedes el mensaje sé que va a ir bastante directo y eso me caracteriza a mí. Y le pido a los demás que entiendan si esto no aplica para ti, pero tengo un mensaje que tengo que dar. Hay una de ustedes, mujeres del signo de Libra, que sufrió la pérdida de un bebé o un ser querido. Más que todo lo veo como un bebé. Puede haber sido un aborto. Dicen mis guías de que en estos momentos estás bastante sensible y que si tu pareja no te está prestando la atención que tú mereces en estos momentos es porque también se siente culpable por esa situación que sucedió. Lo veo como que todo, más que todo como un accidente ¿qué pasó? Estoy hablando para atrás, no para el futuro. Así que si esto no te ha pasado, no te preocupes. Esto no va a pasar para adelante. Esto lo estoy viendo hacia atrás. Esto ya pasó. Pero dicen mis guías de que tanto tú estás encerrada en tus ideas, en tus pensamientos y en tu dolor que no lo compartes con tu pareja y ambos están descuidándose el uno al otro. Este es el momento en el cual tienen que demostrar verdaderamente que están juntos para las buenas y las malas y para vencer cualquier tipo de dificultad que se les presente. Que las cosas al final van a salir bien. Si no estabas en esta situación, recuerda entonces que les tienes que prestar más atención a tu pareja o que tu pareja te tiene que prestar más atención a ti porque están enfocados más que todo en dinero y en trabajo. Es como si estuviesen tratando de balancear o superar una situación de niñez en la cual probablemente el dinero era escaso y ahora que tienes la posibilidad de hacerlo no quieres parar de trabajar. El consejo para ustedes es que la relación que están viviendo es una relación de un pasado, de otra época, de otra vida, en la cual ustedes han reencarnado en estos momentos y están reviviendo un ciclo. Es importante que aprendas de las lecciones de tu relación anterior, si fue en este mismo periodo de tiempo, para que identifiques qué fue lo que sucedió y no vuelvas a repetir eso en tu relación presente. Que dejes atrás las cosas del pasado que no te sirven y que no culpes a tu pareja actual por las cosas o situaciones que están fuera de su control. Para los solteros, Libra, ¿cuáles son las energías? Para ustedes, mira, tienen la rueda de la fortuna y tienes expresa tu amor. Esto me está indicando de que muchos de ustedes, Libra, pueden estar en estos instantes pensando en hacer un cambio bastante radical en su vida. Este cambio puede ser de situación laboral, puede ser de estudios, puede ser de actitudes, de habilidades. Puede ser un cambio en general que quieres hacer. Incluso me indico a mis guías de que puedes estar pensando en mudarte hacia otra ciudad. Que si esta es la decisión que quieres hacer, que la tomes, que no te detengas. Porque vas a encontrar el verdadero amor justo en el momento que tomes esa decisión de cambiar. Muchos de ustedes pueden estar realizando estudios y estos cambios, estas mudanzas tienen que ver con estudios. Que no te preocupes, que en ese nuevo lugar encontrarás la forma de la cual tú puedes expresar tu verdadero amor. Hay algunas personas que pueden estar teniendo sentimientos hacia personas de su propio sexo. Que no tengas temor de expresar tu amor, que salgas, que seas libre, que disfrutes la vida. Si te interesa la información de tu ex, antes de pasar a eso, si estás en alguna de estas etapas, si tuviste la pérdida de un ser querido, de un bebé, déjame ahí tu comentario para saber y ponerte mis pensamientos y mi meditación para que te llegue luz y puedas cerrar este ciclo. Déjame saber cómo te sientes. Igualmente escríbeme ahí, si no estás en esta situación, dejándome tu información para leer tu nombre y pensar en ti cuando estoy haciendo mi meditación para estas consultas, para que recibas un mensaje bastante directo. Lo más directo posible. El ex, tienes el juicio y también te acompaña conocerse unos a los otros. Esto me está indicando aquí de que puedes estar finalizando un proceso de separación o iniciando un proceso de separación con tu ex. Si estaban separados no legalmente, empieza este proceso legal en este mes de julio. Ya sea que lo inicies tú o lo inicia tu ex. Y esto se estuvo dando, esta separación se estuvo dando por un nuevo interés en el amor con el cual se estaban empezando a conocer mientras estaba en la relación. Así es que tu ex va a pedir el divorcio o tú se lo vas a pedir a tu ex porque te puedes estar conociendo con alguien nuevo, una persona que te va a cambiar mucho en todos los aspectos de la vida. En la descripción está información muy importante. Si quieres una consulta en persona conmigo aquí en Ciudad de México o lo podemos hacer igualmente en videollamada si te encuentras en cualquier otra parte del mundo. Déjame tus comentarios. Cuéntame si estás iniciando este proceso de separación con tu ex pareja. Todo al final va a salir bien, va a salir a tu favor. Yo veo que tu pareja cede sin ningún inconveniente, incluso puede estar empezando a hacer pagos atrasados que tenía de manutención. Gracias por estar conmigo, te decreto luz y progreso.